Música Exactamente comencé a trabajar en los estudios de animación en agosto de 1980. O sea, estamos hablando ya de 40 años. Cuando apenas éramos un equipo de 40, 45 personas que radicaban en una pequeña casa de la calle 23. Música Yo pienso que los estudios de animación como el ICAI han sido una excelente escuela. Yo creo que haber trabajado con los grandes de la animación y ahora seguir trabajando con las nuevas generaciones que aportan impresionantes conceptos mucho más contemporáneos, otra dinámica de hacer. Creo que a mi edad y a los 40 años en que he estado permanentemente trabajando para el cine de animación ha sido un aspecto positivo. Por lo tanto, si echamos atrás 40 años y vuelvo a empezar, volvería a tocar la puerta de los estudios de animación y solicitaría nuevamente trabajar aquí, en lo que fuera, y yo después me encaminaría hacia la producción nuevamente. Música 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 Música